¡Suscríbete al canal! 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 ah como la unión de pie por favor ah 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 no es 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 no gente gente esto es 100% real no se lo tengo al frente mio y que crees decir a la camara que se suscriban que se suscriban que se suscriban que se suscriban a por qué no a ver entrenalo entrenalo Entrinalo Si Dale 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 A Dale Dale ah no, no, no está bien eso ¡eh! ¿qué está grabando? uy, yo, yo te quiero abrir un poquito de río vale RLF volador montable de su cristo de su sede de sede hace de todo te lo juro soy el mayor de los personajes que uno de los ojos no, 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 no que nosotros buscamos te lo cambio, te lo cambio te lo cambio, te lo cambio te lo cambio esto es legendario es legendario no, esto es legendario te lo juro es un perro de mar del pío nos agarró estas ع remembering ya le da toda la mente a la persona que se salió un perrito de ahí tal, 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 tal tal, tal, tal tal, tal, tal tal, tal, tal tal, tal ¿qué hicieron? ¿qué? więso no al horno no valor valor por favor también ahora si no vemos aquí ya se recuperen y y y y y y y y No, se me cayó. ¿A dónde me te pasaste? ¿Es una flor? ¡Es legendaria! ¿Por qué? ¡Explíquenme, por favor! La flor de Jesucristo es legendaria. La flor de Jesucristo es la flor de Jesucristo. La flor de Jesucristo es la flor de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás a dormir? Vamos a... A donde escribís y ahí te ponen a dormir. ¡Alzate a dormir! ¡Gracias por dormirte! ¡Te quiero! ¡Mirá cómo son mis bracitos! Bueno, sí, con el grito que le pegué, pobrecito, ¿viste? ¿Ya no te habías bañado? ¿Dónde te metiste ahora? ¿El barro que hay en la playa? ¡Ay, claro! No lo sé si es más de bañarlo. ¿Por qué no te tirás? ¡Ahhh! No te preocupes, Donnie. Cuando tenés que bañar a tu perro, o caer a traves a una mascota. ¿Viste una cosa más cercana? ¿Que te habías dado? ¿Entrás? ¿Es enserio? Bueno, ahora sí, ahora sí. ¡Gracias! por favor no a mi me dejan que se bañe, viste hola, buena tarde hola lo agarro y me voy, eh dale Kira, vamos vamos a la escuela, hay que estudiar hay que ser inteligente como Albert Einstein o sea, lo que nunca va a ser nadie porque nadie es inteligente en esta vida nadie es perfecto, ah, emotivo siempre tiene el son ¿A dónde? ¿A dónde cuándo se puede hacer esto? ahora sí, ¿no? ¿En serio, wey? todos los juegos que jugamos de reloj también se acuerdan del juego de calamar todos siguen con el espíritu navideño claro, el espíritu navideño nunca se pierde Manolito Manolito, ¿por qué me va a llegar tanto a Manolito? a ver, no veo que rascas ¿En serio, Manolito? Fala, pero en terminar el colegio tardo más de lo que tardo yo llevamos 5 horas y media acá dame 20 dame 20 dame 20 como se diga 32 gente, gente gente me vemos cuando ya tengamos los 300 ¿sabes qué? gente, no puedo grabar más vídeos porque me quedé ciego y nos vemos porque ya es muy tarde nos vemos en el siguiente episodio chao y nos vemos en el próximo episodio